Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Gisela Marciota. Lo que quiero pedir es el acompañamiento de los diputados y diputadas a un enérgico repudio a la situación de violencia que se vivió en la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana. El primero de agosto quedó en evidencia que en la Ciudad de Buenos Aires se gobierna con una doble moral, una doble barra ética para medir la libertad de expresión de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires. La policía de la Ciudad de Buenos Aires lamentablemente se convirtió al fin de semana y quedó demostrado con lo que vimos con la cantidad de represión de detenidos, con los hechos de violencia que suscitaron en las calles porteñas, que la fuerza policial se convirtió en un brazo armado de la fuerza política que gobierna hoy la Ciudad de Buenos Aires precisamente con este doble discurso. Y me refiero a este doble discurso en el que se levantan las banderas de la libertad de expresión pero parece que en la Ciudad de Buenos Aires la libertad de expresión es solamente para algunos ciudadanos que consideran el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que son de primera y otros ciudadanos y ciudadanas que son de segunda. Se consideran de segunda evidentemente cuando no convulgan con las ideas políticas que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires. Porque cuando hay manifestantes que se manifiestan libremente como corresponde ejerciendo su derecho a manifestación y terminan accionando violentamente contra incluso aquellos que están cubriendo, los medios de comunicación que están cubriendo esa marcha, esa manifestación que tiene que ver con la consolidación y la expresión democrática se pueden expresar libremente porque comulgan, decía, con las ideas políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, cuando se realiza una marcha en el recuerdo de los tres años por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado o por el pedido de aparición con vida de Facundo Estudillo Castro en la Ciudad de Buenos Aires que claramente no comulgan con las ideas políticas del gobierno que está llevando adelante el poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Evidentemente es allí donde mandan a reprimir y hay responsables políticos. Hay un ministro de Seguridad que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli que es quien está justificando el accionar de la policía del fin de semana y es el que da la orden para que las fuerzas de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se conviertan en este brazo armado de la política de doble moral de turno. Y digo de doble moral porque evidentemente hay ciudadanos y ciudadanas de primera en la Ciudad de Buenos Aires, hay ciudadanos y ciudadanas de segunda lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay todo un discurso alrededor de que la libertad de expresión... Presidente, ¿esto es una cuestión de privilegio o es parte...? Silencio, por favor, diputado. Deje terminar a la diputada y en todo caso yo al final le diré a la diputada lo que corresponde. Gracias. Termine, diputada. Primero, teniendo en cuenta que estamos en un momento donde la unidad de argentinos necesitamos continuar con estas divisiones a través de la violencia y de la represión y que es muy importante que repudiemos enérgicamente como diputada, representante de los vecinos y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, considero sumamente necesario que repudiemos enérgicamente los hechos de represión que solo generan más violencia y más divisiones sabiendo que no es lo que la Argentina está necesitando. Muchísimas gracias, presidente.